¡Suscríbete! ¡Rica verdad! ¡Suscríbete! 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 ¡Répame! ¡Si puedes! Hola, le habla Cookie Monster. Yo apoyo a mis caras en el reto de las 200. Carlos, yo empecé a hacer la vuelta con nosotros. Esta es mi quinta vuelta yo guiando. Y el corazón... ¿Sabes qué pasa este, Carlos? Ya me dio una vuelta. Ahora me va a dar otra vuelta y yo tengo... ¿Qué pasa? Una vuelta en Apacol. ¿Por qué ahora voy? Voy a dejarle espacio porque viene a mí. ¡Suscríbete! 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 Esta es mi rutita. Y yo cojo. La voy a cambiar porque... ...y ese escondido se me va a aburrir. Tantando vueltas. En el mismo lugar. Y volando la ruta. Pero no a la distancia. ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Habla a mis caras. Aquí Trujillo ya recusando de la puesta. Voy hacer un job de los abdominales. Tentar de tocar el aros. José Hido que me dio en nuevos. ¡Suscríbete! 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 en el punto G y yo apoyo a mis caras en el reto de las 200. ¡Soy el niño del mundo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy el niño del mundo! 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 con nuestro amigo Samy, pues cualquiera se explota, ¿no? Dimos, Samy, ¿cuánto tuviste? ¿100% tuyo? Como 90. ¿Como 90? Estamos iguales. Y pues, por eso, ¿quién le manda? Comió, para venir después de lloviendo. Esta cabrón. Y nada, pues aquí seguimos alrededor de las 200. ¡No me aburre! ¡No me aburre! ¡Te damos la chiva, te damos la chiva! ¡Tú vas loco! ¿Qué sabía yo? Es que Puerto Rico no es mi pueblo, o sea, yo soy de por allá, otro lado. ¿Qué sabía yo? ¿Dónde tú eres? ¡Japón! David, dale, David. David, dale. David, ¿qué haces? Y yo soy el que está corriendo, tú, ¿no? ¡Japón! ¡Japón! ¿Tienes agua para los peces, loco? ¡Japón! ¡Japón! ¡Me siento libre para aquí! Es un cabrón 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 Está bueno esto, verdad? Para las piernas Muchachos ¿En serio? Llegaste abajo Vente ahí para acá Yo estoy con bocina Pero tú eres loco Loco, tú eres chino Tú eres hijo de Brulí El Kung Fu Panda El Kung Fu Panda De verdad esto implota Llegámoslo, vamos para el parking El Antonio Para el curso De la experiencia El hombre Llamado 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 Tareas